Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, este es el último vídeo de este ejemplo. Os he hecho sudar a todos, yo estoy sudando. Pero bueno, le podéis dar al botoncito de me gusta. Venga, vamos a finiquitar. Vamos a ver, recopilar, qué hemos hecho en capítulos anteriores, por si acaso alguien se pierde. Venga, entonces en primer lugar tenemos esta ecuación diferencial, comprobamos si era exacta. No era exacta, entonces utilizamos el método del factor integrante. Vimos qué se podía hacer y calculamos el factor integrante que nos dio 1 partido de x al cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos luego? Multiplicamos toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Y nos dio esta ecuación diferencial que debería ser exacta. Comprobamos que era exacta. Nos lo preguntamos, ¿era exacta? Sí. Entonces, oye, por lo menos hasta ahí estaba todo bien. Y una vez que supimos que era exacta, empezamos a aplicar el paso 1 y el paso 2 de ecuaciones diferenciales exactas. Aplicamos el paso 1, que es f de x y igual a x. Y nos dio esto. Y ahora tenemos que aplicar el paso 2 para obtener g sub i. Recordad que g sub i es una función que depende de y. ¿Eso qué significa? Que no, que no, que no pueda haber x. ¿Vale? Bien, importante. Entonces, ya hemos recopilado y vamos al paso 2. ¿Vale? Yo suelto un poquitillo la chapilla repasando, porque así, si me oís a mí, pim, pam, 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 diciendo los pasos, aunque vaya rápido, supongo que lo me merecéis mejor. Yo muchas veces estudié así, hablando conmigo mismo, me aprendo los pasos, me aprendo las fórmulas, ¿vale? Pero bueno, cada uno estudia como quiere, que luego a veces yo parece que estoy chalado cuando empiezo a decir estas cosas por la calle. Bueno, vamos a ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La derivada de f con respecto a i, ¿no? Entonces, vamos a hacer la derivada de esta función, se va a calcular a x, que aparte, con respecto a i. Como estamos derivando con respecto a i, las x son constantes. La constante de un número sumando es 0, menos. Y la de un número, digo, la derivada, cuando una constante está dividiendo, no se toca, se deja tal cual, x. ¿Vale? Y la derivada de i es 1, ¿sí? Más g' de i. Bien, entonces, con estos dos hacemos que menos 1 partido de x más g' de i es igual a nx y, y nx y es menos 1 partido de x. Despejamos g' de i. g' de i es igual a menos 1 partido de x, y esto pasa por el otro lado. ¡Qué bien como me gusta esto! Y esto, y esto se nos va y nos da 0. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que aquí no hay x. Yo estoy calculando g' de i. Y aquí no hay x. Eso significa que vamos bien. ¿Vale? Vamos bien. Hasta aquí todo está bien. Y mira qué hemos hecho. Eso es lo bueno y divertido que tienen las ecuaciones diferenciales. Llegamos aquí, estoy en un examen y digo, ¡Ah, soy una máquina! Por ahora todo bien. Bueno, entonces ahora calculamos g' de i. ¿G' de i qué es? G' de i es la integral de g' de i, diferencial de i. Bien, y entonces la integral de 0, nosotros sabemos que es 0, pero nosotros siempre añadimos aquí la constante. ¿Vale? G' de i es de 0. Así que, ojo, ojo, que luego yo aquí he visto muchas leyendas urbanas. Es simplemente poner más c. Si g' de 0, digo, g' de i da 0, g de i es c. O más c, mejor. Que si ya pongo el más c aquí. Luego ya está finiquitado. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que poner la solución, f de x y igual a x menos y partido x más g de i, que es c. Lo subrayamos, nos ponemos un muy bien y ¡hala! ¡Para casa! Bueno, ¿lo habéis entendido? Porque es un procedimiento bastante largo. ¿Habéis entendido el procedimiento del factor integrante? Sí, estos cuatro vídeos tan divertidos. Bueno, pues me lo ponéis ahí abajo. Oye, Sergio, lo he entendido. Quiero ver qué tal va el tema, ¿vale? Para mí es muy importante que le deis al botoncillo de me gusta, que compartáis estos vídeos por las redes sociales y también que me digáis si lo vais entendiendo, que no, ¿vale? Para ir mejorando estas cosas. ¿Vale? Pues venga, nos vemos en el siguiente.